Llega Tesla a Nuevo León y el PRIAN crea más obstáculos en el Congreso. El PRIAN en el Congreso Estatal reactivó juicio político justo el día del anuncio de Tesla. Es otra de las maniobras de politicaría disfuncional del PRIAN contra Nuevo León. En la mañanera el presidente anunció la inversión de Tesla en Santa Catarina, una colosal inversión extranjera directa de unos 5 mil millones de dólares en la primera etapa, que por sí sola supera toda la inversión extranjera directa captada en el año 2022, que fue de 4 mil 397 millones de dólares. Y eso que Nuevo León fue el segundo receptor de inversión extranjera directa en el país el año pasado, solo detrás de la Ciudad de México. Luego del anuncio por la tarde, el PRIAN continuó obstaculizando al poder ejecutivo en Nuevo León y reactivó el juicio político contra el secretario de gobierno Javier Navarro. El PRIAN lo citó a comparecer presencialmente o por escrito el 16 de marzo. PRI y PAN continuan con su única labor de no dejar trabajar al gobierno. Un gobierno joven que logró, nos guste o no, atraer esta Gigafactory de Elon Musk, que además de la colosal inversión, trae tecnología punta de lanza en el mundo, clave en el uso de tecnología limpia tan urgentemente necesaria ante el cambio climático, y que también atraerá otra oleada de inversionistas y proveedores a Nuevo León. Pero todo esto es un lenguaje alejado del viejo PRIAN en el Congreso del Estado. Los diputados del PRIAN tienen congelado el Congreso y cada uno gana más de 200 mil pesos mensuales, solo por sentarse diariamente a planear cómo van a obstaculizar al gobierno estatal. Tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo, el trabajo es palpable en resultados. Tesla es el resultado del Ejecutivo y su Gabinete Económico, pero ¿cuál es el trabajo palpable del Congreso? El único resultado del PRIAN en el Congreso de Nuevo León ha sido juicios políticos y obstáculos. Tal parece que las viejas prácticas de algunos PRIistas y panistas anquilosados son un lastre para Nuevo León. Seguramente los neoloneses seguirán buscando nuevas opciones alejadas del PRIAN. Veremos.